Había una vez, dos asnos, eran muy amigos. Un día iban caminando juntos y llegó el momento que cada uno quería tomar su propio camino. Pero había un lazo tan fuerte que no les permitía separarse. Hasta que decidieron dialogar para no lastimarse y tomaron ambos la decisión de ir primero hacia un lado juntos y luego hacia el otro para estar conformes. La otra historieta dice, érase una vez dos hermanos asnos que iban caminando por un bosque juntos, pero como tenían un lazo que los une, no se podían separar. Tenían muchas diferencias, trataron de ponerse de acuerdo, pero a ninguno le agradó la decisión del otro. Y fue tanta la molestia y el conflicto que empezaron a agredir y uno de ellos le hizo mucho daño al otro, dejándolo en el suelo herido y él se quedó solo. Moraleja, siempre dialogar en cualquier conflicto. Moraleja, siempre dialogar en cualquier momento.